Así, así, así soy yo Así, así, así fue que nací Así, así, así soy yo Así, así, así fue que nací Mi cara es cuadrada de duda popular Mis manos muy chiquitas, grandotas o muy largas Mi cuerpo es gordito, flaquito, yo lo sé Mis piernas muy gorditas, muy largas como ves Pero yo sí me quiero y me quiero como soy Así, así, así soy yo Así, así, así fue que nací Así, así, así soy yo Así, así, así fue que nací Mi cara es cuadrada de duda popular Mis manos son chiquitas, grandotas o muy largas Mi cuerpo es gordito, flaquito, yo lo sé Mis piernas muy gorditas, muy largas como ves Pero así me quiero y me quiero como soy Oh sí, oh sí, oh sí